Muy bien, algo más doctor, restituyo que usted, por último quiero comprometerme al doctor Pérez para que nos hagan flores con los, sí. Doctora, Carmen, hay alguien que levantó la mano que, si puede abrir el micrófono y no tiene nombre, le vamos a abrir el micrófono, por favor si puede hablar, no sé si el doctora o Mildred o, tiene un chat. Doctor, disculpe la doctora Lora que le habla, yo levanté la mano ahorita, pero en ese mismo momento me desconecté, entonces lo que le quería decir es que cuando el doctor estaba conversando respecto a la actividad física, dependiendo de la edad del paciente, de las condiciones comórbidas, en ese mismo sentido hay parámetros que se toman en cuenta antes de una persona ejercitarse, por eso es que la persona que va a entrenar tiene que tener conocimientos básicos y esto va a que debe de tener, debe de utilizarse un parámetro que es el 220 menos la edad del paciente, esto va a alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca ideal de esta persona. Si esta persona no logra, el 85% de su frecuencia cardíaca o presenta fatiga o dolor de pecho, debe de parar el ejercicio de inmediato, no se debe de asumir que es fatiga, se debe de asumir que tiene una ingina inestable. Entonces es un parámetro que hay que tomar en cuenta a la hora de uno ejercitar o entrenar a una persona con enfermedades comórbidas como síndrome coronario. Exacto, muy interesante, conocer esos parámetros y el tema también de otra conversación. Muchas gracias. Abundando un poquito lo que dijo la doctora Lora, esa fórmula internacional ya aceptada de 220 menos la edad, se utiliza para determinar la frecuencia cardíaca máxima. De esa frecuencia cardíaca máxima estimada que tiene la persona, uno determina el umbral en el cual desea trabajar. Si uno quiere trabajar en el umbral aeróbico o en el umbral anaeróbico. Si yo quiero trabajar en el umbral aeróbico, tengo que trabajar por debajo del 70% de esa frecuencia cardíaca. Ya entonces el cardio, lo que se llamaría trabajar cardiovascular, trabajaría alrededor del 70-80% de esa frecuencia y por encima de ahí se trabajaría ya lo que es condiciones anaeróbicas. Para las pruebas de esfuerzo, como comentaba la doctora Lora, se debe una persona mediante un protocolo de esfuerzo, debe alcanzar por lo menos el 85% de esa frecuencia cardíaca sin presentar ninguna complicación. Entonces, una de las recomendaciones, pero esto se está tomando estos parámetros en persona sana, estos parámetros, porque en cardiópatas la recomendación es que primero hay que determinar mediante una prueba de esfuerzo cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Porque si la determinamos por la edad, pero su capacidad cardiovascular no llega ni siquiera al 60%, entonces su frecuencia cardíaca máxima es la que él pudo hacer en la prueba de esfuerzo. Y a partir de esa frecuencia cardíaca máxima obtenida en la prueba de esfuerzo, entonces es que se determinan estos parámetros del umbral, la zona aeróbica, la zona cardio o la zona anaeróbica. A partir de ese resultado de la prueba de esfuerzo. Tenemos una pregunta de la doctora Clara Luz Silvestre, médico cardióloga, y queremos escuchar su opinión. Puede abrir su micrófono, doctora Silvestre, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, gracias, perfectamente. Sí, yo soy ergometrista, me encanta que por lo menos haya muchas personas que dominen la parte de lo que es la prueba de esfuerzo, estrés, test, y sobre todo tomando en consideración la frecuencia cardíaca esperada para el paciente. Es importante que no solamente vamos a utilizar la prueba de esfuerzo para pacientes cardiópatas, sino que está recomendada incluso para pacientes sanos que van a ser sometidos a cualquier tipo de actividad física. Igualmente, también lo utilizan para personas que van, por ejemplo, a manejar avión o que va a depender la vida de otros o de terceros de su capacidad funcional. Es muy importante que se pueda realizar una prueba de esfuerzo previo cualquier actividad física. Y es por eso que también es recomendada en aquellos pacientes que van a iniciar una rutina de ejercicio, tomar en consideración que realizar la prueba de esfuerzo les ayuda a tener los parámetros adecuados para ver cómo van a empezar, que debe ser de manera paulatina, cómo van a empezar la actividad física y cuál es la intensidad que se va a utilizar en cada una de las personas de acuerdo a su capacidad funcional. Me encanta ver que sí, que hay mucha gente que domina por lo menos cuáles serían las indicaciones y que las personas pues entonces tengan que someterse a ese tipo de actividad previo a cualquier inicio de actividad física. Gracias doctora, algo que no quiero dejar de pasar es la actividad física en las personas con alguna discapacidad. Y precisamente se tenía anteriormente la idea que una persona que tenía artritis, que tenía un problema cardiovascular, no tenía que realizar actividad física, al contrario. Por eso cuando antes de comenzar el programa les dije que el profesor me inspiró, mi motivo de la tesis fue precisamente rehabilitación cardíaca. Y ese será otro tema y queda oficialmente invitado el doctor para que nos hable de eso. Sí, eso es importante, sobre todo esa parte de que las personas que tienen limitación física, pues hay diferentes tipos de protocolos, como dijo el doctor anteriormente. Sobre todo el de Bruce es el que se utiliza de manera convencional para personas que no tienen tipo de discapacidad. Sin embargo, hay algunos de los otros protocolos, el de L-STAT que es el que se utiliza específicamente en atletas, pero también tenemos el protocolo de Nauton que es el que se utiliza en personas con limitación. Incluso el de Nauton se utiliza en aquellos pacientes que acaban de tener un infarto agudo al miocardio. Los primeros 30 días después de ese infarto pueden realizarse la prueba para valorar clase funcional y cuál es la capacidad física de ese paciente para hacer actividades incluso durante esa época de recuperación. Bien interesante. Muy bien, gracias. Doctora Mónica, la doctora López en Washington State que quiere hacer una pregunta. Ya se identificó. Doctora Mónica, si puede abrir su micrófono para que el profesor oiga su comentario o pregunta. Hola doctora, sí, muchas gracias. Pues más que nada también para unirme a la felicitación y sobre todo bien, bien importante, la salud mental, el ejercicio de verdad, sé que lo comentó el doctor, aumenta las endorfinas y de verdad ya hay muchos estudios donde se dice que para la depresión, la ansiedad, el ejercicio es el mejor tratamiento. Incluso también se menciona que cuando el paciente inicia a hacer ejercicio, como dijo el doctor, a sudar lo que es 30, 45 minutos, eso les ayuda bastante a eliminar sustancias tóxicas que hace más que nada para disminuir los datos de depresión y de ansiedad y sobre todo ahorita más que nada pues por el tema relacionado al COVID. Entonces yo unirme a las felicitaciones del doctor y de verdad también para usted que ojalá siga estimulando este tipo de pláticas con los expertos y que nos ayudan mucho a estar a la vanguardia sobre estos temas tan importantes, doctor. Muy bien, excelente. Antes de finalizar, doctora, me gustaría oír abrir el micrófono a la doctora que le ofrecimos que se iba a presentar. Ella tuvo que salir. Leonor, que como tenemos psicólogos, brevemente que se presente y nos hable un poquito antes de cerrar la conferencia de lo que está pasando con los psicólogos y qué pueden hacer los psicólogos profesionales aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y New Jersey. Leonor, si puedo abrir su micrófono. Adelante. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok, gracias. Bueno, gracias doctor por sugerirme dar unas palabras en ese sentido de lo que usted acaba de mencionar y un saludo para todos. Primeramente, le diré que para poder impulsionar en la carrera de psicología es una decisión a tomar porque demanda de muchos sacrificios, no solamente para completar